El primer día en Doha y vinimos a un supermercado para saber cómo son los precios acá en Catar, un país que se dice es caro y al que van a venir más de un millón de personas a ver el Mundial. Pero también van a venir muchos argentinos y se van a encontrar con qué precios. Por ejemplo, ¿cuánto vale un litro y medio de agua mineral? 60 pesos argentinos, que serían 30 centavos de dólar. Perfecto. Arrancamos por el agua. Belén nos va a ayudar. Belén hace 6 años que vive acá y la tiene re clara. Me dijo, mira, este es un supermercado que tiene buenos precios. Uh, acá los huevos. Mirá, paramos acá. ¿A cuánto? Estos son de 30 huevos. Sí, un maple de huevos son 6 dólares, aproximadamente. Bien, perfecto. Ahora sí vamos a la parte de los lácteos. ¿Esta es una leche de calidad? Sí, es muy buena la calidad. Es de producción local. Bien, ¿y a cuánto está el litro de leche? Casi 2 dólares. ¿Esta es leche entera, leche descremada? Sí, también. El mismo precio. El mismo precio. 2 dólares, 400 pesos el litro de leche. Vamos a ver el precio de los fideos, que es... Vale. Algo clave cuando venís a un lugar como este. Belén, aproximadamente una compra semanal. ¿Cuánto gastás? Y para nosotros que somos 2, 100 dólares, 150 dólares. Perfecto. Y acá estamos hablando entonces de fideos. Yo decía, a mí me gustan los espaguetis. ¿Estos son espaguetis? Sí, claro. ¿Y el valor de este paquete? Un dólar 30, aproximadamente. Estamos hablando de 250, 280 pesos argentinos. Un paquete de fideos. Bien. ¿Y si hay que tomar una sopita, por ejemplo, fideos de sopa? Mira, estos también, 5 ríos, que son también un dólar 30, aproximadamente. Un clásico es hacerse un sanguchito, medio comer algo rápido para irte a la cancha o para irte a pasear, si tenés la suerte de venir a ver el Mundial. Pan lactal, ¿a cuánto el paquete? Y hay desde un dólar y medio a tres dólares, aproximadamente. Bueno, arrancamos entonces con 300 pesos argentinos el paquete de pan. ¿Se usa algún pan especial acá o es algo universal? No, universal. Hay un pan que se llama chapatí, que es un pan chatito, finito, tipo el de las... para hacer los wraps. Sí. Ese también lo que se usa. Y se usa mucho. Bien, perfecto.